Un momento, perico, ponle un mato. En toda reunión flamenca hay una serie de elementos que son esenciales para su desarrollo. Desde el cantador hasta el simple aficionado, todos participan y cada uno cumple su cometido como factor integrante de la fiesta. Cuando se producen las circunstancias favorables y no existe ningún elemento perturbador, se está a gusto. Frases que se suele utilizar para determinar ese momento. A todos estos elementos se les conoce con el nombre de cabales. ¿Qué necesita una persona para ser cabal? Sentirlo. Sentirlo y... sentirlo. Sentirlo. Sencillamente porque cuando uno siente el cante, la persona que siente el cante y está escuchando y en ese momento está inspirado, llega un momento que yo no me atrevo ni a tocar las palmas, cuando yo escucho cantar bien. Porque para mí que lo voy a molestar. Y cuando estés nos quedamos como embobados, como escuchando. Por eso digo yo que... Esa cosa... Yo no puedo explicarlo. Pero a mí me pasa eso. Y yo lo veo. Pero cuando se escucha cantar bien. O cuando tú escuchas un detalle, o bailas, o escuchas... Toca bien. O esa cosa. Eso no tiene importancia, hijo. Lo que tiene importancia es que ando a la eliminación no puede traerlo a la vida. Es muy malo. Es fatal. Es verde. ¿Quién? ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ole! ¡Ay, ay! Cariño, a falta de la libertad, es que el preso pide cariño, si es que lo trata con maldad. Y ahora lo mismo que un niño siendo un hombre de verdad. Y, 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 y... Hay muchos tipos de aficionados. Incluso aquellos que en un momento determinado cantan. Pero en una fiesta nunca faltará su continua tensión, su ole a tiempo, y su participación activa con las palmas. Siembra, trilla y arrecoe. Tú eres como el campesino andaluz, porque tú siembras trillas y arrecoes, pero procúralo tú, de que no se coma el rico la sabía de Itusaluay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! Y esa de la bendición, aquello que por ti supiera que lo condenan a muerte y mueren en la prisión. El llamado cabal, o el que participa en la fiesta flamenca, el buen aficionado, ¿es necesario que sepa tocar las palmas o cantar? Hombre, lo que tiene que hacer es sentirlo, que es lo más importante. Hay personas que les gustan unas cosas y al que les gusta lo bueno y al que les gusta lo malo. Porque hay de todo, ¿no? Pero lo normal, es que siendo un aficionado cabal, les guste el cante grande, los cantes buenos. No sé lo que tú te has referido ahora. Me has hecho una pregunta, pero es que no te la he captado. Te lo pregunto a ti personalmente, ya que tú eres un buen aficionado. ¿Tú sabes hacer compás? Yo sí, por algunas cosas, no por todo. Porque lo más difícil es hacer compás por bulería. ¿Qué necesita una persona para poder cantar? Tú que estás acostumbrado aquí a ver en tu casa muchos artistas, muchos cantadores. Pues lo que necesita es, primero, tener voz. Porque claro, sin voz no se puede cantar, no se puede expresar. Luego después, tener cabeza para llevar el cante a su sitio y corazón para transmitir. Esto no es mío, esto es de Pepe de la Matrona, ya sabes que... ¿Y la circunstancia que deben rodearlo, cómo deben ser? Pues al cantador. Al cantador. Al cantador. Pues alguien que sienta lo que están diciendo. Porque si no, no percibe el que, al que está transmitiendo, pues entonces es como si estuviera cantando para un fontón. Un rebote, pero no... En cambio cuando el aficionado, el que está escuchando, siente, el cantador se expresa mejor. Hay fiestas en que la persona que paga se pone a dar palmas. Y a lo mejor la dan más. Si la dan más, le digo yo las manitas para el menú. Tú, cuando te pones a cantar, ¿qué es lo que necesitas? De momento necesito tomarme unas copitas para estar yo un poco más puesto en lo mío y sentir más esto. Aunque lo siento, acabo de levantar. Porque yo sería capaz, en vez de venirme como me ven en una nevera para hacer este programa, me vendría de penitencia andando, mejor. Porque he venido por la hora de mi padre en una nevera de esta de frigo, yo no entiendo de esto, de frigo, de eso, ¿cómo se llame? He venido como un polo a Madrid. En verano, que estamos en verano. Oye, Juan, ¿y la gente que tú necesitas a tu alrededor para que tú te encuentres a gusto? Que sientan esto, que les gusten esto, que sepan hacer compás, que lo sientan de verdad y que no se vayan, ni se pasen de compás. En esta reunión que hemos tenido esta noche, ¿cómo se han encontrado? Los mejores que yo he visto, a mi juicio, porque les gustan a todos y son profesionales todos. Sin el guitarrista, la reunión no suele ser completa. Se dice que la guitarra es medio cante. La guitarra no solo acompaña a los cantadores, sino que a veces, cuando el tocaor descansa, la fiesta decae. Anima a los cantadores y, sobre todo, a aquellos aficionados que en otras circunstancias no se hubieran atrevido a cantar. Las cantadores y, sobre todo, a aquellos a usted que se han encontrado. Las cantadores y, sobre todo, a aquellos a ustedes que se han encontrado. Yo miraba tu carita Porque yo miro Tu carita Cuando miro yo tu cara Porque miraba tu carita Y en la torre de mis años Y a mi me repican señores las campanitas Te tengo que ver llorar Yo te tenía que ver llorar Descarcita pulata de prima Por lo que tu beso pasa Tierra mora, tierra santa Tierra de vino y de barro Tierra de vino y de barro Tierra de vino y de barro Tierra de sol y de gracia Tierra de cantetano Tierra de sol y de gracia Tierra de cantetano Tierra de cantetano Tierra de cantetano Vestida de nazareno Aunque vengas de rodillas Vestias de lanzareno Y te bailaste y caía Yo tu canabra no creo Te dieras a un lastre y caía Yo tu canabra no creo Que si hay no diga no Que si hay no diga no Elví Muy bien, hombre Cuando tu estas en una reunión de cante Que personas necesitas Para que este cante tuyo Salga bien, salga como tu quieres Bueno, yo necesito Tener a mi lado Artistas o cantadores Que me estimen Para que ese dolor En mi interior Pues Inspire una Medida justa Como el flamenco Merece En una reunión como esta Que hemos tenido esta noche Con focos Con cámaras ¿Cómo te sientes tú? Me siento cómodo A veces Y otras veces Me siento ligeramente inquieto Porque tengo sentido De la responsabilidad ¿Y tú notas alguna diferencia Cuando has cantado esta noche A cuando cantas normalmente En un sitio Con una reunión de amigos? Sí Encuentro Bastante diferencia Porque cuando se está entre amigos Pues Se da todo Pero cuando se tiene unas cámaras Por delante El artista Suele Aportar Fácilmente El 40 O el 50% Solamente ¿Qué necesitas tú Para que una reunión Sea agradable Y se pueda cantar a gusto? Está a gusto Está bien Sabe escuchar Es muy difícil Sabe estar Comprende Hay momentos también Que hay veces que está Hay momentos también En las reuniones Que llega y está cantando Cuando la guitarra está A gusto Y viene ese camarero O pasa cualquier cosa Que le dice eso Y ya te quita Y dice Sabe estar ¿Me comprendes? Eso parece que no Pero si usted Es mucho efecto Sabe estar La base fundamental Es sabe estar Tanto el que gasta dinero Como el que viene a trincar Es igual Sabe estar Si a ti te pagan ¿Cantas igual Que si no te pagan? No, no Yo canto Yo canto lo mismo Cuántas veces me he emborrachado 70.000 veces Una peseta Un momento de estar a gusto Las palmas Marcan La conjunción De todos los elementos De una fiesta Estos Que no suelen ser Más de 10 O 12 Se unen Bajo el mismo compás Si al iniciarse La reunión Alguien no lleva El compás A su debido tiempo Al final El ritmo Común Marca El desarrollo De cada canto A su debido tiempo La construcción El ritmo Añito fino la tienda 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 Añito fino la tienda